Bienvenidos a esta cámara, esta cámara está justo en lo que es la puerta de la casa. Estamos en un pequeño recibidor que es muy chiquitito y apenas tiene el patio para poner casi nada. Y aquí está el salón y aquí está la cocina, que es lo que vamos a ver ahora. Pero primero voy a enseñaros un poquito esto. Como veis en esta parte de aquí que tenía esta pared, para darle un toque he puesto esto que es una cosita decorativa que yo os la enseñé el año pasado, lo compréis muy mucho. Y seguimos por esta pared, esta es la puerta de la cocina. Y esta pared que es la primera que nos encontramos nada más entrar por ahí, que tengo una foto de boda nuestra y este cartelito que pone bienvenida a nuestra casa. Ahora en esta pared de aquí lo único que tenemos puesto es un espejo de Ikea, un espejo enterizo para podernos ver cómo vamos justo antes de salir de casa. Y aquí tenemos el porterillo y ya lo último que tenemos es esto que es la cajita para guardar toda la llave. Pasamos a mi derecha que es la cocina. Y bueno, como veis es una cocina muy larga, pero tampoco es muy ancha, con lo cual nosotros aquí pues no podemos comer porque no hay suficiente espacio para poder tener una mesa. La zona de la cocina, la zona del cebadero, tenemos mucho espacio de almacenaje la verdad. Y aquí tengo esta pequeña zona, rinconcito, que es para hacerte el café. Tengo aquí la cafetera y estos dos cuadritos que son de Ikea. La cocina ya estaba montada de antes de que viniéramos aquí. Y bueno, una cosa que me gusta mucho es que tengo un pequeño lavadero, que bueno, ahí es donde tengo la lavadora. Ahora aquí tengo todo el espacio para poder guardar cositas de lavar y aparte tengo las cuerdas pues para poder tender. Estáis otra vez en la entrada y ahora venís de frente y esto es lo que se ve, una vista generalizada de lo que es el salón de mi casa. Empezamos primero por esta zona de aquí que es el aparador. En un primer momento no sabíamos si nos iba a caber con la mesa, pero cabe perfecto. Y bueno, es este de aquí y también tiene muchísimo espacio para poder almacenar. Tengo dos puertas y tres cajones que son bastante profundos. Y bueno, esta zona ya la conocéis de vista porque grabo muchas veces justo sentada aquí porque se ve muy bonito. Y bueno, os hago un repaso de dónde es cada cosa. Este es de mesón limón, el jarrón también es de mesón limón. Las florecitas son de muy mucho, esto es de casa pero ya sabéis que no era de ese color originalmente, sino que lo pinté yo. La light box que fue un regalo pero la encontré en muchísimos sitios de decoración, esto que me lo hizo mi tío. Y esto que es una jaula del alojado gato preto que está llena de vela. Y aquí arriba tenemos un reloj que es de Ikea. Pues ya estamos aquí, ahí está el aparador, la entrada por la que acabáis de entrar. Y esta es la zona del comedor. Esta mesa es de Ikea, es súper bonita, a mí me encanta. Y además se abre y se hace una mesa bastante, bastante grande. Después este cerquillo que tiene rueda, como lo veis lo compramos en una asociación benéfica. Así que no es de ninguna tienda física. Este cacharrito que da vueltas también es de Ikea y bueno, aquí tengo puestas unas nueces y un quemador de incienso. Después las sillas. Las sillas esta y esa que son exactamente iguales, son provisionales, son de Ikea. Y bueno, tenemos que comprar otras pero bueno, ya lo iremos dejando para más adelante. Son de Ikea, eran negras y yo las pinté con chalpein, de un color que me fuera un poquito más con la casa. Y ahora os enseño estas sillas que me las habéis preguntado mucho por Instagram. Y bueno, estas sillas las compré en Portugal, más concretamente en Tavira, en un centro comercial que la tienda se llama Espacio Casa. Y la verdad es que nos salieron súper bien de precio. Esta me encanta porque es gris y aparte esta parte de aquí es acolchadita y es súper cómoda. Y después os enseño esta, que bueno, que es una silla de un estilo súper súper industrial y también es de la misma tienda y bueno, me parecía que quedaba preciosa la combinación. Y bueno, ya me voy a enseñar la lámpara. La lámpara que no me puede encantar más, es de Bricor, perdón, de Bricor es, ¿no, Karen? Es de Bricor y bueno, tampoco nos costó muy cara para lo que suelen costar las lámparas, que nos costaron unos 25 euros. Y bueno, me gusta muchísimo. Paso a esta zona de aquí que también la habéis visto en alguno de los vídeos. Y bueno, por este mueblecito me habéis preguntado muchísimas veces en los vídeos en los que ha salido de fondo. Y bueno, es de Ikea y está en la parte de la zona de jardín. No tengo ni idea del nombre y no me acuerdo. Pero bueno, os lo intentaré dejar todas las cosas en la cajita de información. Tengo aquí un jarrocito que también un poquito es de Ikea. Estas flores también son de Ikea. Y este cestito también que aquí es donde dejamos, bueno, los móviles, las llaves y todas esas cosas. Pues seguimos por aquí. Tengo aquí mi Dama Juana que muchísimas me habéis preguntado cómo es y me la encontré también en Portugal en un mercadillo de antigüedades. Estas Dama Juana las encontráis siempre en unos tiendas de antigüedades, en un mercadillo de estos de la calle. Y bueno, se han puesto muy de moda y las queréis encontrar fácilmente. Y estas dos flores de plástico, pues son de El Campo, que las pusieron y me parecía que me iban genial. Este marco de aquí lo tengo de hace muchísimo tiempo, desde antes de casarnos. Y bueno, tiene aquí unas fotos nuestras que son curiosamente las que dimos con nuestra invitación de boda. Y ya pasamos a la zona de relax y de donde estamos más tiempo de la casa. Vamos primero con este mueble, esta vitrina. Todos los muebles son de las líneas Emnes. Y bueno, me encanta esta vitrina, tiene muchísima capacidad de almacenaje. Tengo metido muchas cosas. Tengo vasos, tengo cuencos, tengo tazas, tengo de todo. Tengo la vajilla también. Tengo ahí el ambientador de Zara Home. No sé, tengo muchísimas cosas. Estos cuencos me los compré la última vez en Portugal. Ya os lo enseñaré en un vídeo más detenidamente. Y bueno, caben muchísimas, muchísimas cosas. Y aparte, pues, tengo tres cajones. Uno más chiquitito, uno mediano y uno más grande. Y está, pues, muy, muy bien. Pasamos a la zona del mueble de la televisión. Como veis, es de la misma línea. Es el Hemnes. Tiene tres cajoncitos abajo y tiene tres huequecitos. Después tengo aquí esta guirnalda de bolitas. Que ahora, como es de día, no creo que se vea mucho. No se ve, apenas. Pero bueno, son súper bonitas. Las compré en Aldi. Y las compré hace muy poquito. Os lo podéis ver en el último vídeo de compras de decoración que os he subido. Y esta es nuestra tele, que bueno, es una LG. Tampoco tiene más misterio. Después paso a esta zona de aquí. Y aquí ya no me cabía otra vitrina tan grande como la del otro lado. Pero esta colección tiene vitrinas que son más chiquititas. Y bueno, me gustan muchísimo. Aquí tengo un montón de libros, un montón de cositas varias de decoración, cajitas. En fin, un poquito de todo. Se me ha olvidado deciros que en esta vitrina chiquitita tengo una lamparita. Que es la que encendemos por la noche junto con las bolitas. Y da una luz indirecta muy bonita al salón. Sobre todo cuando estamos viendo la tele. Y en la vitrina grande lo que tengo es esta maceta. Las plantitas son artificiales. Son de Ikea. Y bueno, esta maceta que ya la pinté yo. Y esta maceta que me la regaló mi suegra, que es un elefante. Bueno, pues aquí estaba la zona que os acabo de enseñar de todos los muebles del salón. Y ahora estamos aquí en la parte de ocio puro. Que es el sofá, que es donde más tiempo estamos. O donde más tiempo procuramos estar. El sofá no lo hemos comprado en ninguna tienda de estas. Ni Ikea ni nada. Es una tienda local en un polígono industrial. Nos gustó muchísimo la tela, que es gris. Me pegaba con toda la decoración. Y bueno, pues nos encantó. Es un cheslón. Y ahí, en la parte de aquí, una cosa muy chula que tiene, es que tiene para abrir. Y aquí puedes guardar un montón de cojines, mantitas, el ordenador, portátil o cualquier cosa. Las cortinas que ha sido nueva adquisición de hace muy poquito, de hace una semana. Estas cortinas tan preciosas son de Maison Dumont. Y estos visillos son de Ikea, son unos visillos básicos y además súper, súper baratos. En cuanto a cojines, estos cojines grises venían junto con el sofá. Esos ya os lo enseñé, que también son de Bricor. Este cojín es exactamente igual que la cortina, como podéis ver. Y también es de Maison Dumont, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, pues la parte de detrás es distinta. Este fue de Primar de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, como es de los colores, pues aquí está. Y después tengo ahí a Gandulfo el elefante, que nos hace compañía. Porque lo pusimos ahí de forma provisional y ya ahí está forever. Y esta es la baldita que tenemos encima del sofá. Tiene marcos de fotos nuestros, tiene el cactus que os enseñé de Maison Dumont. Esta lámina que me la hizo mi madre por Navidad. Este detallito es de muy mucho. Todo este arroz es de muy mucho. Y las lucecitas que creo que son de Primar o de Ail. Están encendidas. Como es de día no creo que se vea absolutamente nada, pero bueno, ahí está. Paso a la mesa de centro. Y bueno, la mesa de centro también es de Ikea. Este tipo de mesa creo que la han sacado hace poquito. No es de las cosas que llevan muchísimos años en Ikea. Y la verdad es que nos pareció perfecta porque es bastante alta. No es muy ancha, pero sí es bastante larga. Y bueno, me parecía que nos quedaba perfecto para este hueco. Este farolillo que también es el típico de Ikea. Que sabéis que yo lo pinté con Chalpain, como muchas cosas de las que vais a ver en este vídeo. Y bueno, esta es la poca decoración que tenemos. Aquí tengo dos candelabros. Estos son heredados de mi abuela. Son de cristal transparente y tienen unas estrellitas y unas velitas pequeñas. Y bueno, me gustan mucho como quedan. Y otra cosa que os he dicho es esta mantita de pelo tan amorosa y tan gustosa. Con la que siempre, siempre nos tapamos cada vez que estamos aquí en el sofá. Y es de primar. Y ahora vamos a ir a ver las habitaciones. Por aquí tenemos la puerta que da a la parte de las habitaciones. Bueno, como veis aquí hay un pequeño casillo y varias habitaciones. Aquí a mi derecha vamos a entrar en el cuarto desastre. Que era el culpable de que no hubiera grabado este vídeo antes. Porque estaba lleno de cosas y bueno, ya está medianamente presentable. Y bueno, como veis es el cuarto del despacho. El cuarto del ordenador donde yo me siento a editar. Aquí me falta todavía poner un pequeño store para que la luz entre un poquito más difuminada. Y tener un poco más de intimidad. Y bueno, aquí compramos este armario de Ikea. Es el típico Kayaks. Y bueno, pues tenemos CD, cajitas, álbumes de fotos, documentos varios. Y bueno, en la zona de arriba pues tengo un poquito de decoración. Paso a la parte del ordenador. Tenía estas dos baldas del negocio que cerré. No es que sean las más bonitas ni como yo le hubiera puesto en un principio. Pero bueno, las tengo y no las iba a tirar. Este es el escritorio. El otro día compré en Aldi este corcho que me pareció buenísimo. Se pueden pinchar cosas y aparte ya de por sí es bonito. Y bueno, tengo mi agenda de Mr. Wonderful. Este es mi ordenador. Es un ordenador de torre normal y corriente. Bolígrafo, lapicero, en fin, un poco de todo. Esta es nuestra impresora. Y bueno, ahí tengo un montón de marcos de fotos que todavía no he puesto y no sé dónde van a ir. Después tengo aquí lo que es el aro de luz, que es con lo que yo suelo iluminar los vídeos. Y tengo este carrito de Ikea, que ahora mismo es un desastre porque tiene partes de maquillaje, partes de cosas de avalorios. Y bueno, lo tengo ahí un poco desastre, pero es una verdad como un templo. Así está, con muchas cosas random. Detrás de la puerta lo que tengo es un perchero ahí. Como habéis visto, no tengo perchero en lo que es la entrada. Entonces aquí es donde ponemos los tantones, los abrigos y todo eso y mi bolso. Esto parece aquí que está completamente sin nada. Lo que tengo puesto es este marco que yo os hice el DIY. Está todavía sin colgar ni nada. Así que no sé si será su ubicación definitiva aquí o lo pondré en otro sitio de la casa. No tengo ni idea. Y después tengo esta vitrina de Ikea también, que tengo cositas varias, algunos marcos de fotos. Típico relojito de Ikea y pues básicamente este es el cuarto. Esta lámpara, que bueno, es chulísima, a mí me encanta. Ha estado en casa de mi madre de toda la vida y no puedo deciros de dónde es porque ya lo sigo. Creo que tiene más años que yo. Estamos otra vez en el salón, venimos del cuarto de aquí y ahora vamos a entrar en esta puerta de aquí. No tiene nada, es el cuarto de baño, así que adelante. Seguimos en el pasillo y vamos aquí adelante del todo. Y entramos en uno de los cuartos de la casa que más me gusta. Y bueno, pues es este de aquí. Y aquí pusimos una cama Hemnes, que la verdad es que es donde estuvimos nosotros durmiendo al principio de venirnos al piso, porque todavía no teníamos nuestra cama de matrimonio. Y esta está muy bien porque se abre y tenéis una cama bastante grande y pueden dormir hasta dos personas. Y otra cosa que me encanta es que hay muchísimo espacio de almacenaje. Así que yo aquí mayormente lo que guardo son las sábanas, las toallas y todo ese tipo de cosas. Esta mesita de aquí, bueno, pues es de Ikea, tenemos un pequeño bollerito. Esta blu también es de Ikea. Y en esta pared tan bonita está mi cebra, que este cuadro me encanta, me súper encanta de siempre. Aquí tenemos este butacón, que también es de Ikea, que me lo regaló mi abuela. Y lo único que hicimos fue cambiarle la colchita, porque antes era roja y no nos pegaba nada con la casa. Y además estaba pues ya un poquito pasado el color. Esta banderola de... Sí, esta guinalda de banderines es de muy mucho, que yo antes la tenía en mi otro piso en el salón. Y bueno, creo que queda perfecta aquí. Y tenemos aquí una cómoda que también es de Ikea. Es la... ¿Cómo se llama? Mal. La Mal. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas varias. Pijamas, la ropa de deporte de Fernando. Y bueno, tenemos algunos perfumes. Este es marco electrónico de eso, que no ponemos casi nunca. Y tienen todas las fotos de nuestra boda. Bueno, tengo aquí una pequeña flor artificial, que es una orquídea también es de Ikea. Y ya pasaríamos al armario. Y ya esta es la parte del armario. La verdad es que necesitábamos otro armario extra, aparte del que está nuestro dormitorio. Y este nos encantó. Y además nos iba al pelo, porque está justo en la medida. De hecho, no lo hubiéramos podido meter aquí, a no ser que hubiéramos tenido este espacio. Porque el armario se montó aquí y después se empujó a esta zona. Y bueno, la verdad es que está muy bien, porque parece prácticamente un armario empotrado. Y nos caben muchísimas, muchísimas cosas. Y otra cosa que tengo que deciros es la lamparita, que también es de Ikea y es súper barata. Es una de las lámparas que más me gustan y es baratísima. Cuesta 5 euros. Esto es de plástico, pero no lo parece. Parece que fuera cristal. Estáis en el sentido al revés. Ahora estáis vosotros dentro del cuarto y yo estoy aquí en el pasillo. Y bueno, aquí lo que tenemos son varias fotos nuestras. Esto fue un regalo de Fernando, creo que de un San Valentín. Me dio estos tres marquitos que vienen unidos con fotitos nuestras. Y en esta pared de aquí, que todavía me falta añadir bastantes fotos, pero de momento he puesto fotos de algunos de los sitios donde hemos ido. Estas puertas son de Marrakech y el cuadrito de Lanzarote. Vamos ahora a mi derecha y ya entramos en lo que es nuestro dormitorio. Y este es nuestro dormitorio. Como veis, a mí me súper encanta. Me parece como mi momento de entrar a acostarme como un relax, paz y tranquilidad. Y bueno, la cama y lo que es la estructura, que lo que tenemos es un tapiflé. No tenemos canapé ni nada. Todo es de picolín, tanto el colchón como la estructura. Y le compramos estas patas gorditas blancas, que me parecían preciosas. Como veis, tengo la típica, típica y más que vista funda nórdica de Ikea, de los lunares estos raros. Pero es que la verdad es que me encanta. Prácticamente me he inspirado en el cuarto en base a esto. Y bueno, ya os digo, me flipa muchísimo. En esta zona de aquí tengo lo que es mi tocador. Aquí no voy a entrar en mucho detalle porque todavía no lo tengo muy ordenado. Y ya os enseñaré si queréis que os grabe un vídeo en el futuro, cuando lo tenga ya algo de forma más definitiva de cómo organizo el maquillaje, pues dejádmelo en los comentarios y yo lo grabaré. Aquí tenemos la puerta del cuarto de baño, que ya que estamos, pues os le enseño. Y ya eso que nos quitamos. Y bueno, pues este es nuestro cuarto de baño. No tiene mucho, pero es chiquitito, pero a mí me gusta un montón. Tenemos una placa de ducha muy muy grande. Aquí caben dos personas sobradamente para ducharse. Y lo que más me gusta es lo que es la ducha, que tiene ducha en forma de lluvia, de cascada, tiene los chorros y bueno, está súper súper bien. Y como veis, no está completamente terminado. Me falta aquí un aplique. Y tengo la bombilla pelada, pero por lo menos ya tengo un espejo. Y bueno, me parece que está muy bonito. Pasamos a la mesita de noche de Fernando, que él duerme en esa parte. La mesita de noche también es de las líneas MNES. La verdad es que es la que más me gusta en cuanto a forma y todo. Y bueno, pues aquí es donde él guarda sus cosas. Después aquí tengo mi mesita de noche, que como veis es la que yo pinté. Es de color pues mint. Y bueno, pues tengo aquí también esta lamparita de Ikea. Este despertador de Ikea, que es insoportable. No hay quien lo ponga. No tiene ni siquiera pila. Y bueno, pues poco más. Y pasamos a nuestro armario. Nuestro armario también es de Ikea. Tanto este armario como el otro pedimos que nos lo trajeran y que nos lo montaran los chavales. Y la verdad es que los montan súper bien y súper rápido. Y mide dos metros. Esta es la parte de Fernando, que sería un metro. Y esta es la parte mía, que es otro metro. Y cada uno pues tiene la parte de dentro pues diseñada a sus necesidades, que son completamente distintas las necesidades de Fernando que las mías. Y ahora aquí está el armario y paso a esta pared de aquí, que esto es completamente provisional. Detrás de la puerta tengo este espejo, que es exactamente igual que el que está en la entrada. Pero era negro en su día y yo lo pinté también pues para que fuera con todo. Aquí tenemos la televisión del cuarto y un cuadro. La televisión en el futuro irá pegada en la pared, anclada a la pared. Este cuadro se moverá de sitio, no sabemos muy bien dónde lo vamos a poner. Y este mueblecito irá afuera, que tampoco sé dónde lo vamos a poner. Y quizá la idea es poner aquí un pequeño mueble pues para que yo pueda almacenar el maquillaje y podamos almacenar también otra serie de cosas. Y pues básicamente es esto. Y otra cosa que me gusta muchísimo de esta habitación son las lamparitas. Esto tenía una cualidad o una peculiaridad y es que no tenía una sola toma de luz para poner una lámpara en el medio de la habitación, sino que tenía dos. Entonces tenemos que buscar dos lamparitas que fueran iguales y que no fueran demasiado grandes. Y encontramos estas dos que también son de Ikea. Son súper económicas, costaron 10 euros tal cual las veis y me parece que quedan preciosas. A pesar de ser dos, como son pequeñitas no cargan a la vista. Y bueno, pues esto es todo. 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 Chicas, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado el house tour. Tenía muchísimas ganas de que os enseñara qué tal estaba quedando o cómo había quedado el piso. Espero no haber decepcionado a nadie. Pero bueno, la verdad es que está muy, 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 muy de mi estilo, muy como yo lo quería. La verdad es que todas las cosas que yo me iba imaginando en mi cabeza de cómo sería mi piso en el futuro en cuanto a decoración, pues están materializadas aquí. Gracias a mi capacidad de visualizar las cosas sin que estén todavía y gracias también a mi cari, cari, ven aquí y siéntate. Que es el pobre el que aunque no visualiza nada y aunque no se imagina las cosas hasta que no las ve puestas. Pero bueno, él se fía de mí, confía en mí y es el que me monta todos los muebles de Ikea. Así que nada, un besito muy, muy grande, nos despedimos de todas vosotras y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!